nada salí del momento que mi casa que dos casas hablando por teléfono normal y pasaron a ver una si tenía uñas porque fue como me tuvo que haber arañado porque la intención era pero algo a ver yo no salgo con el teléfono pero algo me hizo así que en cuanto yo sentí que hicieron así yo agarré que lo único que logró fue arañirme la cara las veces que me han cogido presa ellos me han mandado a sacar mis pertenencias y eso y yo nunca ando con el teléfono arriba yo sé que esa es mi alma para poder seguir defendiendo seguir denunciando ese tema que ellos piensan que todo es pagado yo tengo demasiadas amistades que están esperando nada más que yo diga voy a hacer esto que de corazón salen detrás de mí yo tengo familia familia porque hemos logrado hacer una familia después de una desgracia hemos logrado hacer una familia y esos contactos no chicos no si no me queda dar otro remedio te lo juro a ti ya que yo lo yo mismo yo misma con un martillo pero mi teléfono no me lo van a coger nada que tiene a bordo de la locura mi esposo mi esposo no me deja ni salir a buscar una caja de cigarros a ver el temor es algo real que se vive que se siente porque el hecho de que tú salgas a la calle esté con la inseguridad que te puedan atacar no solamente no ha pasado a nosotros ya le pasó a otra madre y saliendo del tribunal le arrebataron el teléfono ¿me entiendes? casualmente las dos personas que a esa madre le robaron el teléfono dos personas montaban una madre y un susugui como no sabe a alguien pertenece a esas moribos entonces si el temor es real y si seguimos muchas veces ahora el mes por la vida nosotros porque a ver nosotros somos personas enfermas hasta el momento hasta antes del 11 de julio nosotros somos personas comunes corrientes con nuestras ideas con nuestras cosas pero sin expresarnos tan libremente y esto nos llevaba a expresarnos a raíz de que nuestro niño está detenido y si siento que somos también a veces por él hay dos cosas muy importantes ya me lo demostraron ayer a partir de hoy lo que a mí me pueda suceder yo personalmente personalmente le he hecho toda la culpa a la seguridad del estado si a mi hijo le pasa algo en prisión toda la culpa la tiene la seguridad del estado y eso sí no voy a andar en banda no voy a estar cada cinco minutos no yo salgo cuando a mí me dé la gana yo salgo cuando yo entienda a mí la seguridad del estado no me va a tener trancada dentro de mi propia casa no sí no no Gracias.